Hola, yo soy Giovanni Ondonio, en este video estamos viendo una pintura con medios tradicionales, esto es pintura acrílica, es una obra que hace parte de una serie de dibujos y de pinturas que he estado haciendo alrededor de algunas culturas indígenas de Colombia, y bueno, quiero compartirles como el proceso que estoy haciendo con esta pintura acrílica, la cual es una técnica muy bella, muy rica de trabajar, un poco parecida al óleo, pero más tirada como hacia un tipo de trabajo en acuarela, pues esta técnica se diluye principalmente en agua, o se diluye en agua, aunque existen algunos medios que permiten retardar el tiempo de secado de la pintura, pero en este caso yo lo estoy haciendo solamente con agua, me parece que es suficiente, y quiero compartirles ese trabajo porque, por una parte, los videos que yo voy haciendo, los pienso como una biblioteca visual, en donde pueda luego retomar algunos trabajos que haya hecho con anterioridad, y darme cuenta de cómo fue que se llegó a ese resultado, pues, no sé, personalmente me gusta probar diferentes técnicas y mirar que se puede ver con cada una de ellas, cierto, al fin de cuentas, cada cosa que uno va aprendiendo, va ayudando a nutrir el siguiente trabajo, entonces, esos videos tienen como esa característica, que busco luego poder volver a ellos y mirar algunos ciertos detalles o algunos elementos que fueron claves para el resultado de alguna obra en específico, y bueno, y que también esos procesos puedan llegar a ustedes, de pronto, pues, en la fase de experimentación que estén, que esté cada uno, y pues les pueda servir. En este punto se puede ver como la pincelada está muy aguada, pues lo que estoy tratando es de lograr el efecto de lo que se llama una veladura, con el fin de lograr como unos cambios de tonalidades y de matices en algún punto, de la pieza en específico, como en ese caso la mejilla, este reflejo de luz que tiene justo entre la luz y la sombra hacia el lado derecho de la imagen, o de la cara de la niña, y pues así voy colocando como algunas luces que quiera ir poniendo, es necesario tener en cuenta que este tipo de pintura acrílica se seca con mucha facilidad, muy rápido, también depende del lugar donde se encuentran ubicados geográficamente y también de la temperatura que esté haciendo, cierto, pero de todas maneras, es una pintura que si requiere como un trabajo constante, porque también se nos pueden secar las pinturas en la paleta, entonces es bueno que tengan a la mano un tarrito tipo spray, así parecidos como a los que uno utiliza como las luciones o los perfumes, pero entonces lleno con agua para ir humedeciendo la paleta cada que sea necesario, pues se van a ir dando cuenta que los colores se van secando en la paleta, entonces hay que mantenerlos húmedos, tampoco irse a pasar, a no ser que quieran hacer una pintura con una apariencia muy similar a la de la acuarela, pero eso solamente es para seguir trabajando, si es importante humedecerlo sin pasarse. Bueno, aquí le voy poniendo algunos detalles a la pintura, algunas luces, algunos reflejos y mientras tanto aprovecho para decirles que hay un tip que es muy específico, que es mirar la pintura cada cierto tiempo en un reflejo, en un espejo, mirar la pieza al revés y compararla de este modo permite que uno se oxigene o por lo menos que le permita a uno mismo ver elementos que se le estaban pasando de largo, debido al estar viendo durante tanto tiempo la misma imagen, puesto que el ojo se acostumbra, se acostumbra a ver esa imagen y cree que todo el tiempo está bien, entonces al mirar en un espejo nos damos cuenta generalmente que hay problemas de proporciones, generalmente de proporciones, de anatomía, de perspectiva, que son como elementos que son como pilares, ¿cierto? dentro de lo que es el dibujo, y también funciona en la escultura, cuando uno mira una escultura en un espejo también encuentra problemas, entonces es como un tip a nivel general que seguro les va a ayudar a mejorar el resultado final de la pieza Recuerden trabajar con paciencia, a mí también hay veces me pasa que uno quiere como terminar un trabajo rápido, pero entonces es importante trabajar el ritmo de cada uno, y pues ya con la práctica seguro, pues cada vez se va a tener resultados más rápido, ¿cierto? hacer un dibujo en menor tiempo y esto, pero lo importante es darse tiempo para entender el lenguaje del dibujo, entonces darse la oportunidad de trabajar con paciencia. Recuerden suscribirse, dejar su like, activar la campanita, espero que este video les sirva, que vuelvan y lo consulten cuando sea necesario, no solamente, pues prestando atención de lo que les estoy diciendo, sino también tener la paciencia para mirar el video, hay veces uno de mirar solamente también aprende. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este proceso y nos vemos en el próximo video, gracias y chao. Gracias. 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 Gracias.